Vamos a ir ahora a la cancioncita de hace muchos años, que fue muy famosa gracias a todos ustedes. Era un tema... ¿Saleemos la banda lista? Era una canción que hablaba de cosas muy lindas y muy tiernas. He hecho este tema en un ritmo muy especial, que recuerdo que era algo así como una cosa muy típica, muy de Brasil, algo como el gozano. Maestro, por favor, ¿cómo era el ritmo? Ya se viene el Brasil, el sol, las garotas, y se van formando. No es toquillo, es toco. Para cantar aquello que me hacía. Tregal Donde mis manos se dilatan Ese tu primera rebota El color de tu trigal Tregal 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 Donde mis manos se lieben Se viene el GIán De tuV著 La Gim Calle de tu Sandra Tregal Tregal Un idioma Tregal 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 Trigo maduro allí en tu pelo Robo quizá la luz al sol Yo soy el coño de tu fruto Soy el molino de tu amor Retriba Lame tu suco y dame aquí Por mi tiempo ya estaría Ay, ay, si llame yo tu trigo Me llame yo tu trigo Trigo, trigo, trigo Me llame yo tu trigo Tengo un montón de sensaciones Un montón de distracciones Que te puedo regalar Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Si tú me quieres amar Serán los días más felices Que tú puedas vivir Con luz de mil matices Que tengo para ti Tengo poemas para entregarte Caricias para brindarte Y todo es para ti Tengo poemas de amor y rosas Y cosas maravillosas Si tú vienes junto a mí Serán los días más felices Que tú puedas vivir Con luz de mil matices Y todo es para ti Y todo es para ti Tengo Y todo es para ti Tengo Y es para ti ¡Tamba! ¡Tamba!